Nadie me avisó nada, nadie me avisó de vos, nadie me avisó que un paseo por mi cuello valía más que de mil kilómetros de amor en bicicleta, y que me iba a quedar el cráneo tatuado con las constelaciones criminales. Nadie me avisó que ni la hiperadrenalina sensorial bioplatense era capaz de limpiar, o por lo menos acudir un poco, a mi vida. En lugar de eso me bañaron cual cordero, muerto de frío, en una parva de confort en plais y de cobardeadas similares, y quedamos entonces condicionados con una interpretación cesuda del álbum, arcinarnos al amor en bicicleta y al amar sin asco del sexo y cipio del remolio. ¿Y ya? ¿Y ya hice para qué? Si prefiero un poco más de tu honto oscuro en las manos que entenderme la angustia, si al final termino eligiendo lo peor de vos antes de tu mejor vida.